Lo anunciábamos muy temprano, están en vigencia ya las restricciones horarias en los colectivos. Está Luciana en la calle y queremos saber qué opina el usuario, cómo está tomando estos nuevos horarios mucho más acotados para subirse a un colectivo de transporte público. Bueno, Lourdes, hablamos con los referentes de ATAT, hablamos ya con los comerciantes y ahora el que importa es el usuario, ¿no? Como decías vos, Daniel, está aquí esperando justamente el colectivo a esta hora de la mañana. Buenos días, Daniel. Buenos días. ¿Va a trabajar? Sí. Bueno, ¿usted sabía que a partir de hoy, ya a las 9 de la noche, el servicio de colectivos corta totalmente? Sí, me enteré por la radio. Bien. ¿Qué es lo que opina y cómo le afecta en su trabajo? No soy empleado público, trabajo hasta las 13 horas. Sí, lo lamento por los empleados de comercio, que todavía no pueden determinar el horario, que es horario corrido y te imaginas que están hasta las 20 horas. O sea, los colectivos a las 9 de la noche cortan, ¿cómo llegan a la casa? La verdad que es lamentable para ellos, espero que solucione el gremio de SEOC para los empleados. Bien, Daniel, muchísimas gracias. Bueno, hay más gente allá en la parada también, vamos a ver, a ver si quieren darnos su opinión al respecto. Claro, ¿cuál es el humor de la gente en general? La semana pasada estábamos con los cortes de calle, ahora las restricciones horarias y la gente que no va a poder llegar a término o a tiempo a su trabajo, volver temprano a su casa, a ver cómo lo está viviendo la gente. Vamos a preguntarles entonces. Buenos días, señora, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. ¿Sabía que el colectivo a partir de hoy a las 21 horas no va a seguir circulando? ¿Qué es lo que opina al respecto? La verdad que yo no soy usuaria de colectivo, porque ahora de acá... Creo que tiene la tarjetita, sí. Sí, sí, porque estoy viviendo lejos, pero hoy vine a hacer un trámite. Bien. No, no me parece bien, porque yo pienso que los dueños de las empresas se tienen que adaptar a la realidad de la provincia. No puede ser que los empleados salgan de trabajar a las 21 y ya no tengan cómo volver a su casa. Ellos tendrían que ver otro modo de solucionar el problema económico que tienen. ¿Su familia tiene alguien que necesita utilizar el colectivo hasta esa hora? No, por suerte no. Pero, bueno, pienso por el resto de las personas que sí lo gustan. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, ahí está, ¿no? La opinión de la gente que incluso no utiliza el servicio hasta las 21 horas, me parece que también es rescatable esto, porque tienen una opinión al respecto, ¿no? Claro, la empatía que generan... La empatía, como decís, que generan con el otro usuario que sí lo necesita y también en una ciudad que tiene muchos problemas de seguridad también. Salir a las 9 de la noche, no tener transporte para subirte, es una complicación más. Exactamente. Y como decías vos, recién preguntabas el humor de la gente. Realmente, un poquito estuvimos charlando recién detrás de cámara antes de que, bueno, salgamos al aire con otros usuarios que estaban esperando el colectivo y realmente están hartos. Esa es la sensación. Están cansados, pero lo peor de todo es que están resignados. Entonces ya nos quejamos de qué sirve, ¿no? Así que, bueno, eso es un poco cómo se está sintiendo hoy el Tucumano respecto a estas dos situaciones que le afectan hace mucho tiempo ya a la provincia. Muchas gracias, Lu. Seguramente vamos a seguir con este tema a lo largo de la semana y hay mucho más acá en vivo. Perfecto. Hasta luego. Hasta mañana.